... Desde el 2003, la política exterior argentina cambió totalmente. Antes teníamos relaciones carnales con los Estados Unidos, ahora tenemos relaciones fraternas con todos los pueblos latinoamericanos. Y estamos orgullosos de que sea así. Así que, bueno, no sólo por el sendero que empezó a transitar Evo, sino por la hermandad histórica y todo el futuro en común que tenemos los países latinoamericanos y estamos integrados. Lo vivimos con mucha alegría. Es ya el cuarto año que se hace este evento y es el tercer año que me toca a mí el fuerte compromiso del Gobierno Nacional con esta fiesta que es tal vez la fiesta artística más grande de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que decirlo también, una fiesta que suele ser escamoteada y que ha sido muchas veces ocultada, ¿no? Por el espíritu discriminatorio que anima a los viejos amigos del neoliberalismo y a los viejos amigos de la exclusión cultural. Así que, para nosotros esta fiesta es una maravilla, es una expresión identitaria muy fuerte, nos enorgullece. Nosotros siempre decimos que la patria grande no hay que ir a buscarla más allá de la frontera de los países que la integran. La patria grande late dentro de nuestros propios países y en especial en la Argentina late en las comunidades de esta inmigración de la pertenencia sudamericana. Así que, cuando nosotros trabajamos en los barrios, abrimos la sede de la Villa 21, estamos en la patria grande con las comunidades de la patria grande. Es un placer recorrer la avenida más histórica de Buenos Aires, Argentina, mostrando nuestra cultura, nuestras tradiciones, todo lo que trasportamos a través de las fronteras, nuestras idiomas, comida típica, todo. Esto es organizado por la Federación de los Folcloristas, con el apoyo incondicional de Secretaría de Cultura de la Nación, nuestros representantes también, tanto la Embajada del Consulado y cada uno de los que está participando, porque genera un gasto muy grande y cuesta mucho, pero la verdad que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. La comunidad boliviana es una comunidad hermana desde hace mucho tiempo y el sentido de patria grande es un sentido de hermandad profundo. Así que estamos muy contentos de festejar entre hermanos este día, este día de la pluralidad, este día y tenerlo a García Linera, es tener a un hermano muy valioso y que representa a muchos de los hermanos del pueblo boliviano acá. Así que estamos muy contentos de estar en esta fiesta.